El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, esta mañana aseguró que de manera reciente no ha hablado con los presidentes municipales de San Andrés Cholula y de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez y Miguel Ángel Huepa Pérez respectivamente. Sin embargo, afirmó que sí los ha reunido en diferentes momentos para abordar los temas de límites territoriales. Sin llegar a conciliaciones, pues cada quien defiende su territorio. De manera reciente, en distintos momentos, yo los he juntado, los he sentado y cada quien tiene su punto de vista en términos de defender su espacio. Yo creo que eso es entendible. Por eso lo que yo considero que es necesario ya en este punto de vista, ya que no se puede llegar a un acuerdo que ellos de manera voluntaria presentaran al Congreso. En este caso lo que va a proceder y lo que tenemos que lograr es que sea el Congreso del Estado el que decidiera a decir todo. El secretario resaltó que al ser un tema delicado es importante abordarlo sin policizar. Por ello aseguró que es una buena opción del legislativo retomarlo seriamente al término de las elecciones. Lo anterior luego de haber entregado una barda perimetral a la Escuela Primaria Federal Rafael Ramírez Cañedo en el barrio de Jesús Tlaltempan, en San Pedro de Cholula, bajo el programa Peso a Peso Escuela Digna, con una inversión de 340 mil pesos. Para puntual reportó Omaira Manjarres.